Logísticas Afor, Transporte Nacional e Internacional, les transporta a las noticias de la semana. Logísticas Afor, Transporte Nacional, les transporta a las noticias de la semana. Logísticas Afor, Transporte Nacional, les transporta a las noticias de la semana. En que estaba y en que está todavía la A92. Casi dos millones de euros va a invertir la Junta de Andalucía en 26 kilómetros casi de la autovía. Dos meses va a estar en obras. El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, comparecía el miércoles ante los medios de comunicación para explicar las obras de mejora de la A92, desde el kilómetro 42 al 67 que han comenzado esta semana. La gran confluencia de tráfico en la zona, 20.000 vehículos diarios en uno de los tramos, con un 20% de vehículos pesados, ha dañado más de lo habitual el asfalto de la vía, según los técnicos, por lo que ha sido necesaria esta intervención cuyo presupuesto es de 1.851.242 euros. La obra tiene un plazo de dos meses, aunque confían en que esté terminada antes. Felipe López destacó en su comparecencia la importancia de la A92 no solo dentro de Andalucía, ya que la carretera forma parte de la red europea de transporte. Se trata de una intervención importante dentro de la red de carretera Andalucía, dentro del eje que articula fundamentalmente el tráfico en lo que se refiere a vías de alta capacidad. La A92 es la columna vertebral del tráfico terrestre por carretera en la comunidad autónoma, pertenece a la red europea de transporte. En esta zona tiene un índice de uso que está por encima de los 20.000 vehículos día, de los cuales entre el 18 y el 20% son vehículos pesados. Es una intervención que representa una inversión de 1,85 millones de euros. La vamos a tratar de ejecutar en mes y medio, aunque la contrata tiene teóricamente dos meses para hacerla. Si el tiempo acompaña, yo creo que podremos hacerlo en mes y medio, generando las menores molestias posibles para los usuarios. Y lógicamente, el objetivo final a la vez que se echa la obra es que circulemos todos con más seguridad que el propósito que tenemos dentro de las tareas de conservación y de seguridad vial. Esta obra, que comenzó hace tres días, según explicó el consejero, se realizará junto con otras dos intervenciones más. Una de ellas se llevará a cabo a la altura del puerto de la Mora y la otra en un tramo que hay entre Guadís y La Calahorra, provincia de Granada. El presupuesto de la Junta de Andalucía del año 17 respecto al 16 en materia de conservación y seguridad vial ha crecido el 26%. Estamos dedicando este año 123 millones de euros a la conservación. Les recuerdo que la red de carreteras de Andalucía tiene 10.500 kilómetros de carretera. Y esta obra, junto con otras dos importantes obras también, la A92, una a la altura del puerto de la Mora, que está ya publicada en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, el proceso de licitación para que las empresas puedan concurrir. Y otra que estará publicada en el mes de abril, mayo, como muy tarde, que es también A92, en este caso entre Guadís y La Calahorra, con una inversión también de dos millones y medio de euros, representará al final una inyección de recursos importantes para dejar este eje de comunicación, que digo, es el que artícula fundamentalmente el tráfico terrestre en la comunidad autónoma en óptimas condiciones. Para el mandatario regional, estas actuaciones suponen una mejora importante en las vías de comunicación andaluzas. Las tareas de conservación y mantenimiento tienen el objetivo, lógicamente, de mantener la red en estado óptimo para las condiciones de seguridad y circulación. Las tareas de mantenimiento son tareas preventivas, algunas correctivas, pero se trata de hacerlas antes de que el deterioro sea muy grande, con lo cual no habría que ir a conservación, habría que ir a restauración, que es mucho más caro, y sobre todo estaría, lógicamente, sometiendo a las personas que circulan por aquí, 20.000 vehículos, como les digo diario, a una situación de inseguridad que es la que pretendemos evitar. Por lo tanto, las intervenciones se hacen siempre en aquellos lugares donde hay más necesidad. Los firmes tienen una vida limitada, como todo, el uso intensivo por parte, sobre todo, del vehículo pesado, deterioran los firmes y eso obliga a hacer, lógicamente, estas intervenciones que con arreglo de los criterios técnicos que los ingenieros determinan, se hacen en los lugares que exigen una mayor atención para mantener el nivel de seguridad óptimo en todos los puntos de la red. Antes de la intervención del consejero, el director técnico de todas las obras de la Junta de Andalucía, José Álvarez, explicó las condiciones a las que se somete este tramo de vía diario. Tenemos unos tráficos de 20.000 vehículos día entre el cruce de Utrera y Montefalacia, donde estamos, y baja 17.000 desde Montefalacia a Trabajo de Cazalla. Pero lo que más queremos destacar es el porcentaje de vehículos pesados. Tenemos un porcentaje de vehículos pesados de aproximadamente un 20%, que es mucho. La Autonomía 92 tiene un firme constituido por firme drenante. Es un aglomerado poroso que lo que garantiza es las mejores condiciones de seguridad en época de lluvia. Cuando llueve, el agua que cae en la calzada no se evacúa en superficie por las pendientes transversales de la calzada, sino que penetra en esa primera capa hacia abajo, porque tiene muchos huecos, y llega a una segunda capa ya muy cerrada de aglomerado, que es la que evacúa el agua por debajo con los correspondientes bombeos o pendientes transversales. José Álvarez aclaró el problema concreto que se había encontrado en estos tramos de vía. Habíamos detectado un problema en el kilómetro 42 y el 68 de que había varios tramos, concretamente 18 tramos, 11 tramos en la calzada sentido Granada, que es la que estamos, y 7 tramos en la calzada sentido Sevilla, que suman un total de 26 kilómetros de una calzada, en las cuales era necesario sustituir la capa drenante, porque había perdido sus propiedades, el gigante se había envejecido, y ya no había perdido sus propiedades de los áridos, que estaban ya digregados. Por esta razón han planteado en la mitad de los tramos lo menos dañado, sustituir los 3 centímetros de aglomerado de antes por otros 3 de aglomerado nuevos, y en los tramos que están peor, fresar 8 centímetros de espesor, y sustituirlo por dos capas diferentes. Además, el técnico explicó la composición de la mezcla que se aplicará en el aglomerado de los tramos en los que se está actuando. Quiero destacar que en la capa de rodadura, que es aglomerado en el antetipo M10, la hacemos con betún modificado con polímeros. Al añadirle polímeros, que son unas cadenas de carbono y hidratos al betún, se mejoran mucho las condiciones de estabilidad de la mezcla, de resistencia a la fatiga, de tenacidad, el betún pega más, al tener en cuenta que este betún, que este aglomerado es poroso, que tiene muchos huecos, tenemos menos puntos de contacto entre los áridos, necesitamos un pegamento mejor. Entonces, al añadirle al betún, modificarlo con polímeros, conseguimos mejor pegamento. Con este nuevo material, asegura, desaparecerá el defecto de la denominada roela y de las grietas de la vía. Seguimos hablando de obras, y de obras en este caso ya en Aral, porque una de las obras más demandadas en los últimos años se ha puesto ya en marcha. 200.000 euros aproximadamente se van a invertir en reformar el piso de la calle Morón. Lleva una semana de obras aproximadamente esta actuación, que era muy pedida por los vecinos. Las obras para el arreglo del primer tramo de la calle Morón comenzaron hace unos días. Este tramo comprende desde la intersección de la calle San Antonio hasta la rotonda de entrada y salida hacia la A92 y la carretera Aral Morón. El presupuesto es de 240.374 euros y la empresa adjudicataria es Ruiz Lobato SL de la localidad. El plazo de ejecución de las obras se establece en 10 meses, aunque seguramente acabarán antes. La actuación tendrá como resultado la obtención de un mayor y mejor espacio para los peatones, la recuperación de una plaza pública en la zona colindante con la calle San Antonio, así como el ordenamiento de plazas de aparcamiento en cordón y en batería. Además, este tramo de la calle Morón pasará a tener árboles de porte medio y arriates con composiciones de plantas variadas. La calzada contará con un carril en cada sentido de circulación con un ancho de 3 metros y medio cada uno y el acerado tendrá un ancho mínimo de 1,80 metros, llegando en algunos puntos hasta los 4 metros de anchura. Con ello, se facilitará la movilidad peatonal, especialmente para los vecinos de la segunda fase del residencial La Feria. Dental Company quiere ver siempre tu mejor sonrisa y la compartimos con la noticia positiva de la semana. Dental Company, calle Feria 5, Araal. Esta semana sonreímos con los alumnos de Elies La Campiña de Aral, que han creado una aplicación informática que puede ayudar a que se retrasen los efectos del Alzheimer. Desde luego, se lo han currado y el efecto puede ser muy positivo para estos alumnos que han trabajado muy duro para sacar adelante su trabajo. Pues mira, casualmente, un día nos enteramos que había un concurso de La Caixa, organizado por el banco La Caixa, que se llama Desafío Emprende, de la obra social, y que buscaban jóvenes con ganas de emprender y con ideas innovadoras, podía ser en cualquier ámbito. Se lo comenté a ello un día y decidimos apuntarnos y pensar qué hacíamos. Entonces, pues surgieron un montón de ideas. Fuimos puliendo, fuimos desechando algunas y al final, pues casualmente, debido a que uno de los alumnos tenía un familiar con esos problemas de Alzheimer y había visto, había vivido por dentro el tema de asociaciones, de que algunas veces son caras, de que todo el mundo no tiene esos recursos, pues decidimos pensar en una aplicación para personas con este tipo de enfermedad que les pudiera servir de ayuda y que además fuese a un coste mínimo. Entonces yo presenté un juego como una idea y dije que era para ayudar y tal, pero no convencía mucho. Entonces empezamos a dar unas ideas y dijimos, ¿por qué no hacer una aplicación que ayude? Y dije yo, bueno, yo tengo un familiar, ¿por qué no hacer también un asistente que le recuerde, que le ayude? Se hace un poco más personal. Y entonces de ahí surgió la idea y ya lo matizamos un poco mejor. La aplicación, en principio, nos asesoramos un poco en estas asociaciones y está pensada para tablets, por el hecho de que son personas ya normalmente con un perfil mayor, son mayores, y por el tema de que una tablet es más grande, los botones son más grandes y es más fácil interactuar con ella. Entonces la pensamos para tablets y que ya también funcionara en dispositivos móviles, en un smartphone, lo que estamos acostumbrados. La aplicación, pues fuimos puliéndola poco a poco y consiste en una especie de asistente inteligente que contiene una serie de preguntas. Todas esas preguntas las hemos sacado de asociaciones del CEIME, ¿vale? Que no las hemos inventado. Que va haciendo esa serie de preguntas, va guardando respuestas de la vida diaria del paciente y después tiene otro apartado de juegos, ¿vale? Juegos clasificados en diferentes categorías, de relación de conceptos, de memoria, de cálculo. Todos esos juegos, todos esos anunciados, también los hemos sacado del material que los expertos en esa enfermedad nos han proporcionado a través de las asociaciones. Y conforme el enfermo o el paciente está jugando, pues de vez en cuando le van saltando aleatoriamente esas preguntas para que además de ejercitar la memoria con los juegos, también pueda seguir recordando aspectos de su vida privada y le ayude a que el deterioro cognitivo y mental sea lo más lento posible. ¿Qué animales me encantan las zanahorias? Tenemos un elefante, un perro, un gato, un conejo, el conejo, entonces diría que por resto te han aceptado. Las preguntas van variando. Ahora te haces la pregunta de antes, para ver si te acuerdas. Sería, por así decir, lo mismo que hacen ellos físicamente en la asociación, a través de juegos físicos reales, pero en un mundo electrónico, virtual, a través de una... El tiempo real han sido unos dos meses, pero lo que es de desarrollo, el primer mes fue búsqueda de la idea, encontramos ya esta idea, la fuimos puliendo poco a poco, pero lo que es de desarrollo y de programación alrededor de un mes, mes y algo. La principal dificultad que tuvimos en el proyecto ha sido que hemos tenido poco tiempo, nos enteramos un poco tarde y tuvimos un poco tiempo para realizar el proyecto. Y también la aplicación con la que lo hemos creado no sabíamos programar porque no tenemos que dar eso en estos cursos y entonces hemos tenido que aprender a programar. Y tienen un enorme mérito porque hay que tener en cuenta de que la dificultad de un proyecto como este de desarrollar una aplicación está muy por encima del nivel educativo en el que se encuentran. Ellos no sabían programar. Les he explicado cuatro nociones básicas y ellos, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, en sus casas han sido capaces de sacar estos delante. En primera instancia, lo que va a decidir el jurado del concurso son los 35 mejores proyectos de España a nivel nacional en nuestra categoría. Y si nos clasificamos entre esos 35, seríamos finalistas. Y ya creo que, si no recuerdo más, hay que ir a defender ya delante de un jurado, de un tribunal, experto en el tema de la empresa y de emprender, etc., pues habría que ir a defender la idea delante de un tribunal, pero ya en persona. No queremos hacernos ilusiones en plan de que vayamos a ganar, no ganemos, porque se puede contar esto como una gran experiencia y gran avance en la materia que estamos estudiando, que es la informática. Y realmente no debemos dar programación, como ha dicho mi compañero, hasta cursos superiores. Aprender esto nos va a servir y nos está sirviendo bastante al día de hoy. También hemos avanzado en lo que es en grupo, en el trabajo en grupo, porque claro, nosotros el trabajo no lo dividíamos en materia, cada uno hace una parte. Entonces, a la hora de tú trabajar, concordes a tus compañeros. También aprendes cómo organizarte más también. Aprendes también eso, sobre todo programación. Hemos aprendido muchísimo también sobre lo que es la enfermedad, el Alzheimer. Y sobre todo las características generales. A la hora de demencia, senil y Alzheimer, que las diferencias... Tú no podías poner juegos, que sean como para torpecerlo, ni competitivo, ni tenías que estar siempre, por ejemplo, dándole motivaciones, aunque lo hicieran mal. Tú tenías que darle motivación. No le podías decir que lo habían hecho en plan super cortante del error. Tenías que motivarlo para que ellos siguieran, que no se aburrieran. Porque claro, tú tienes que hacer la aplicación para que juegue niño, porque a lo mejor, aparte de para que sea el Alzheimer, va a jugar también otras personas con otras deficiencias. Entonces, claro, tú lo tienes que poner como una temática que no sea ni para adultos ni para niños. Porque si la pones para niños, los adultos se van a aburrir. Pero si la pones para adultos, los niños no lo van a entender. Entonces, pues buscamos un término intermedio. Eso es complicado, ¿no? La adaptamos como buenamente pudimos. También no pueden ser cosas muy difíciles. Por eso se nos ocurrió lo de ponerla por niveles. Porque claro, si tú la pones por niveles, depende del desarrollo que tenga la enfermedad del usuario, va a poder jugar unos niveles más fáciles. Bueno, no son fáciles tampoco, sino los menos más sencillos para él. Entonces, va hasta su nivel. O si no tiene tan desarrollo de la enfermedad, pues va a otros niveles más complicados. Entonces, yo creo que ha quedado bien. Y que, bueno, estamos muy contentos con el resultado y a ver lo que pasa con el concurso. Que, al fin y al cabo, pues es lo de menos. Nos llevamos la experiencia ya y la gran acogida que está teniendo. El fallo sería, según, si no recuerdo más, antes del 7 de abril, no deberían responder con lo que ha pasado. Dental Company quiere ver siempre tu mejor sonrisa y la compartimos con la noticia positiva de la semana. Dental Company, calle Feria 5, Araal. El susto de la semana se lo llevaban el pasado viernes los vecinos y sobre todo la persona que vivía en una casa de la calle Codorniz. Vemos ya las imágenes de un incendio que el viernes por la noche afectaba a una de las viviendas de la casa. Un descuido en la cocina y, además, es uno de los motivos de incendio más habituales, provocaba este siniestro. Afortunadamente, trabajaron muy rápido los servicios de seguridad, la policía, los bomberos. Se pudo evacuar a la única persona que vivía en la casa, que, además, fue atendida por inhalación de humo en la propia calle. No necesitó traslado hospitalario. Quedó en un susto, pero, desde luego, susto importante para los vecinos de la calle Codorniz por ese incendio en la noche del pasado viernes. Y durante tres sesiones se pudo ver el pasado fin de semana en el Teatro de Aral la bicicleta de John Kerry, el documental de la directora Pepa Álvarez, que analiza la relación entre la base de Morón y los vecinos de Aral. Casi una hora de análisis sobre la relación en los últimos 70 años, más de 70 años, entre Aral y la base. Aplausos al final de las representaciones, de las proyecciones, en el Teatro de Aral para el nuevo documental de Pepa Álvarez. Que lo que le digo es, gracias a todas las personas, a todos los hombres y mujeres que han participado en este documental, desde los técnicos, hasta los actores, hasta la gente que ha colaborado, hasta las instituciones, que muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Los próximos días se nos va a dejar en el oído un soniquete que poco a poco se va a hacer más conocido todavía. Antonio Jesús García Lobato, el compositor alense, acaba de crear una nueva marcha. Y le hemos dicho, vente a nuestro estudio, vente a nuestro prototipo informativo y cuéntanoslo. Porque esto que acabamos de escuchar es algo que no es cualquier cosa. Crear una nueva marcha, de lo que es importante. Y ustedes la han conocido, la están viendo un poquito, se ha estrenado. Vamos a hablar un poquito de esta nueva marcha con Antonio. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, reina y madre dedicada a la Virgen de Montemayor, es tu nueva creación, recién estrenada. Entiendo que todavía con los nervios de la reacción de la gente. Pues la verdad que sí. ¿Por dónde empezamos? Por la... Si te parece, podemos empezar por el génesis de todo, ¿no? O sea, vamos a explicar a la gente desde el principio, a mí me interesa además mucho, ¿cómo se crea una marcha de Semana Santa? O sea, ¿por dónde empieza un compositor? Bueno, la verdad es que antes que nada tienes que tener, pensar en qué es lo que quieres hacer, a quién dedicársela y tener una serie de sensaciones que te permiten crear la marcha. Y tú esas sensaciones tenías que tenía que ser una marcha alegre, dentro de que la puede interpretar una banda de música, dentro de un paso de pali, un jueves santo, o sea, una cosa no quita la otra, y dedicada a la Virgen de Montemayor y de paso hacer un homenaje a tu madre y englobarlo a todas las madres, ¿no? Claro. Sí, porque mi sensaciones a esta Virgen y lo que yo siento por esta Virgen siempre ha llegado porque mi madre me lo ha inculcado. Desde que yo era pequeño siempre he escuchado en mi casa la hermandad y la Virgen de Montemayor. Y entonces yo siempre, desde que empecé a componer, pues siempre tenía la... Siempre quería tener la oportunidad de crear una marcha y dedicárselo a esa Virgen. Y qué menos, ya que iba dedicado gracias a mi madre, que es la que me ha inculcado todo esto, pues que fuese un pequeño homenaje a ella. ¿La has escuchado ya? La gente en tu casa y demás. Sí. ¿Y qué dicen? Pues la verdad que le estaban gustando bastante. Me ha gustado bastante. Lo que pasa es que, claro, esto tiene una dificultad en el sentido de que tú creas algo, digamos, en una partitura, ¿no? Claro. ¿Vale? Con tu pentagrama, tu octava, lo que sea. Y luego, para que la escuchen en casa, ¿qué haces? ¿Te lleva la banda de música para casa? ¿La metes en el ordenador con sus efectos? ¿Cómo haces? La verdad que, a día de hoy, hay muchas posibilidades es porque, digamos, que está todo informatizado y se puede crear en el ordenador casi la misma secuencia que va a sonar después en la calle. Aunque sí es cierto que no con sonidos reales ni con instrumentos reales, sino instrumentos virtuales que suenan un poco como a ordenador. Pero entiendo, a los compositores lo que os gusta es la calle, ¿no? Claro. ¿Más que el disco, incluso? La verdad es que sí porque suena como es el directo, si hay fallos lo puedes escuchar para después en otras marchas que no te pase lo mismo. Y en un disco, digamos, que se aprecia menos esas cosas. Es todo más bonito en la calle. Y si es detrás de un paso, pues mucho mejor. O sea, esa conjunción del paso, banda de música y que encima sea de tu composición, tú ya la has vivido porque esta es tu tercera composición. Sí. Y tú ya has vivido estar en la calle. He tenido la suerte de que sí. Y que pase un paso con tu música, ¿no? Sí. ¿Pero tú solo sabes? O sea, antes sale la procesión de tu lista de música. Hay veces que sí porque a lo mejor me avisan, me llaman, mira que en tal sitio se van a tocar tus piezas. Pues si puedo me acerco, ¿no? Pero hay otras veces que no sé ni que se ha tocado, pero bueno, da la misma alegría. Y si se afina un músico... No pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. O sea, que todo el mundo falla en sus trabajos, pero digo tú. Porque además tú seguramente eres de los que dices el saxo ha fallado en la tercera octava. Seguro que te das cuenta, ¿no? Sí, la verdad es que siempre uno intenta de que todo salga perfecto, pero bueno, también es muy bonito si ves que hay alguien que falla, pero que a la vez la banda corrige esos errores más tarde. Esto está recién estrenado, hemos escuchado un pelín de ella, vamos a escucharlo luego un poquito más cuando acabe la entrevista. ¿Esto qué proceso lleva? ¿Qué tiempo más o menos desde que abres el primer pentagrama hasta que le das el play? Es muy difícil saber el tiempo que puede llevar porque digamos que no es una cosa matemática que se diga pues hoy me pongo una hora y hago diez compases, sino que también depende mucho de las ganas que tengas de componer ese día, si te llega la inspiración bien, correctamente, pero normalmente yo en marchas anteriores he tardado casi un año. En esta he tardado un poco menos porque también lo he hecho estando en un curso de composición en Sevilla y me habían puesto una serie de objetivos y de plazos y la verdad es que lo cumplí y en unos cuatro meses la he tenido lista. Cuatro meses haciendo otras cosas en la vida es todo un reto. Sí. Y la marcha en cuestión ¿qué sensaciones tiene? Una vez que tú la terminas tú dices, bueno, esta sería que aparecer alguna lógicamente, ¿no? ¿Cuál es tu referente? ¿Cuál es tu banda de música? ¿Cuál es tu composición que tú dices ojalá yo hiciera eso? La verdad que nunca he tenido un referente musicalmente hablando porque soy de la opinión de que si escuchas a varios compositores y coges de cada uno lo mejor puede que crees algo bonito no va a ser nunca lo mejor porque hay muchos autores pero sí puede ser algo muy muy inspirador así en global, ¿no? Muy inspirador. O sea, ¿tú te gusta la clásica? Bueno, te gustará todo, ¿no? Porque tú eres un friki de la música. A mí me gusta todo. Seguramente, ¿no? O sea, que tú en vez de decir me quedo con una con unos turnos de Chopin y se prefiero me gusta esta parte de Chopin esta parte de Mozart esta de Mahler Claro. Y coger un poquito de cada uno. Sí. ¿Y siempre banda de música? ¿Qué te pasa con las cornete y los tambores? No, tengo mis dos primeras marchas son de agrupación musical. ¿Pero cuál te gusta más? Confíesalo. Me quedo con con un poquito de todas la verdad. También. Sí. Pero si hay un estilo que me pelle que es más ese pellizco como yo digo es la agrupación pero también me quedo con con la grandeza de la banda de música, ¿no? Eso esa tesitura que tienen todos esos instrumentos es mucho más mayor que la que tiene una agrupación o una banda de cornetas y tambores. Tú sabes que existe ese debate eterno en la Semana Santa de hebetico y sevillista y hay cornetas y tambores y bandas de música, ¿no? Sí. O sea, te gusta uno de cada, ¿no? Sí, a mí me gusta todo. No cierro puertas a nada. ¿Tú eres de los que van el coche a la playa en agosto con el disco de la Centuria? Sí. Sí, ¿no? En Centuria entre otras, pero sí. Sí, ¿no? O sea, que tú de de Semana Santa todo el año, ¿no? Yo sí. La gente que ha escuchado la composición aparte de que le ha gustado, aparte de que le ha llegado, ¿qué te ha dicho realmente? ¿Es tu mejor composición? Pues la verdad que la gente a ti en principio no te suele decir las cosas. Cuando más las dices a los familiares o incluso entre amigos y ya después te van llegando a oídos palabras que la verdad que emocionan y que te hacen sentir realmente bien. ¿Tú crees que suene en tu pueblo a final de mayo? Sí. Con Montemayo. Yo quería que una vez que se estrenara en Sevilla que la presentación original de las partituras y demás se pudiera hacer en el pueblo que al fin y al cabo es quien más va a poder disfrutar de esta marcha y muy contento porque también va a haber una sorpresita que no queremos dar detalles hasta que se vaya acercando la fecha y que creo que va a gustar mucho en el pueblo. Bien. Y una vez que se estrena, una vez que se oiga por las calles de Heral, ¿esto qué proceso lleva ahora para que cualquier banda de música la toque en cualquier pueblo en cualquier procesión? Pues en principio no hay ningún problema. solamente tiene que pedirme las partituras o a mí o a la banda que la esté tocando o incluso a la hermandad que para eso también va a dedicar a la hermandad y nada más que quiera puede tocarla perfectamente. no tiene mayor recorrido que supongas las de alta como a Thor en su... ¿sabes? Porque además es un compromiso no darla. Claro. Te arriesgas a que pueden copiarla o incluso perderla. Sí, sí, sí. Hay que tener un cuidado con eso terrible. Reina y Madre se llama la composición. Entiendo que nada más terminar Reina y Madre estás pensando ya en otra, ¿no? En la cuarta. Sí. Por lo tanto, tu pensamiento ahora. Pues va a ser un estilo de marcha parecida pero a la vez distinta. porque va a ser dedicado a una marcha de Semana Santa de una banda a una hermandad de aquí también de este pueblo y va a ser también de corta alegre pero a la vez también va a tener esas sensaciones que da la Semana Santa tan pasionaria, ¿no? Y tú eso como lo vas planteando. O sea, tú empiezas a escribirla y llega un momento que dices esto no me gusta, tachas, sigues hasta que consigues justo lo que... Yo siempre digo que es como el autor de un libro que cuando terminas el libro se lo lees y al final hay capítulos que vuelve a hacer de nuevo. Entonces, a mí me pasa muchas veces igual. Cuando termino la marcha digo pues este pasaje no me gusta y la verdad que lo quito y voy a trabajar en uno nuevo que guste más y listo. ¿Y vas tocando algún instrumento mientras? Sí. Guau. Para componer creo que lo mejor es el piano. El piano para componer. De nuevo, más completo es complicado encontrar. ¿Y qué hace? Primero escribe y luego tocas el piano o al revés? Al revés. Primero me pongo al piano e intento desplazar más los sentimientos que yo tengo en la marcha y cuando veo que va bien pues sigo adelante y ya lo paso, lo escribo a los pentagramas y ya cuando está la marcha terminada pues veo como suena digamos virtualmente. ¿Y hoy en día los ordenadores imitan una banda de música al 90%? Puedes encontrarte plugin muy bueno. Plugins son como los sonidos virtuales, los instrumentos pero nunca te da la sensación de final, de estar terminado. Hasta que no empiezas a escucharlo por la banda no te da esa sensación y la verdad que cuando estás con la banda siempre hay algún detalle que tú digas pues esto lo podría haber hecho mejor de esta forma y claro es el momento de ponerte otra vez manos a la obra y de intentar cambiarlo para mejor. Reina Madre es lo último que hemos puesto Antonio Jesús te damos las gracias por haber venido aquí a nuestro informativo pero muchas ganas además de verla y de disfrutarla en la calle y sobre todo ver tu cuarta obra cuando sale y te voy a decir más ya vas a tener ya una serie de composiciones que ya piden un disco supongo que lo tienes también en la cabeza ¿no? Bueno eso es un poco más difícil pero te gustaría empezar digamos a reunirlo todo que no quede hombre claro me encantaría sería un honor poder escuchar alguna composición propia en algún disco de alguna banda ojalá muchas gracias por venir muchas gracias a ustedes vamos a escuchar un poquito más y ver un poquito más esa mezcla de imágenes que nos han hecho nuestros compañeros de esta reina y madre que nos han hecho cosas lesúcales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay quinto malo y, como he dicho al final, cuando me despedido, ya estamos pensando en preparar el sexto. El humor gráfico real siempre enfrenta, nunca es algo cordial. Si no incomoda a alguien, el fin no está conseguido. Yo siempre cuestiono, o pretendo, cuestionar al personaje y su significado público. El tema del fútbol, por ejemplo, de deporte, pues es más sencillo, hay mucha más rífera, hay mucha más pasión. El tema de la política sí que son seres y seras más camaleónicos y más complicados. Yo creo que es un poco el trabajo muy parecido al de un fotógrafo. Conocer un poco la historia o la intrahistoria del individuo o de la individua y a partir de ahí va surgiendo todo. El gesto, la mirada, las comisuras de los labios. Nah, el tema de las caricaturas, en definitiva, eso no es más que arte menor. Eso sí que me lo he oído. Y no una vez, muchas. Un jarrón feo es arte menor. Una caricatura bien desarrollada, que tenga sentido y que llegue hasta donde tiene que llegar, es arte mayor. Y mayor de museo. No tiene por qué estar ni debajo, ni encima, sino en la misma línea de flotación que el resto de las expresiones plásticas. Mi padre fue una persona que me quiso con locura, pero eso, lo que quiere el niño es un tonteo, es una abstracción. Jugar de, o sea, vivir de los muñequitos no vive nadie. Y yo he ido entendiendo que si haciendo esto me lo paso bien, ¿por qué coño lo voy a tener que dejar de hacer? Y eso ha sido todo. Yo el primer cuadro que pinté tenía seis años. Y sigue mereciendo la pena. Soy lo que soy hoy. Un olmo es un olmo. Por mucho que se quede sin hojas, se morirá siendo un olmo. No sé ser otra cosa. Nos despedimos ya, le vamos a dejar, hemos estado en Marchena esta semana y le vamos a dejar con imágenes precisamente de Marchena y de la Guardia Civil. Porque se han celebrado allí, en esta localidad, unas jornadas de puertas abiertas en su recinto frial, en el que todos, sobre todo los más pequeños, se han podido acercar a conocer de cerca algunos de los trabajos que hace la Benemérita casi a diario. Con esas imágenes les dejamos y enseguida, a su término, el deporte para repasar lo más importante también de la semana y lo que nos ofrece los próximos días desde el punto de vista deportivo. Es todo. Un saludo, como siempre, gracias por acompañarnos. Bueno, esta exhibición es parte del Plan Director para Mejora de la Convivencia Escolar, que incluye varias charlas de acoso escolar, incluye charlas de violencia de género y de riesgo en Internet y como colofón a esas charlas, pues también tenemos una exhibición de medios para que sepan los escolares, esto va dedicado más que nada a los escolares, que sepan un poco en qué consiste la Guardia Civil, de qué medios disponen a su disposición en las distintas localidades y, bueno, pues disfrutar. Prácticamente va más encaminado quizás sacarles un poco de las aulas y que conociendo la Guardia Civil, formándose a la vez, pues se diviertan, pasen un rato divertido con nosotros. Esto nos lo plantea Guardia Civil. Ellos todos los años hacen este tipo de exhibiciones en los pueblos de la provincia o de la comarca. Desde aquí, desde el ayuntamiento, nosotros les damos las gracias de que ellos han escogido el pueblo de Marcena este año para hacer este evento y nosotros los que colaboramos con ellos en lo que es la logística, en cederle el espacio, también da la gracia a Policía Local, que es la que se ha encargado de traer en comitiva a todos los niños de todos los colegios, colegios de la otra punta del pueblo y la verdad que bastante bien. Vemos algo muy positivo, que los pequeños vean también los medios que dispone la Guardia Civil y además también todos los ciudadanos, que a la hora de tener una emergencia también es positivo y bueno saber que disponemos de muchos medios a los que podamos acceder. Tenemos la unidad de seguridad ciudadana, tenemos el servicio aéreo que ha venido con el helicóptero, tenemos SEPRONA, agrupación de tráfico, servicio cinológico con los distintos perros de rescate y de droga, tenemos también la USECI, la unidad especial de intervención y tenemos también la policía judicial. Ahora mismo hay ocho colegios aquí, desde todos los puntos de Marcena. Se coordinó con los AMPA, la Asociación de Madres y Padres de los colegios, se ha creado una comitiva conjunta con el acompañamiento de policía local. Entonces esa comitiva se ha unificado y han llegado todos unidos aquí al colegio. Aquí el cuerpo de policía local de Marcena trabaja en conjunto con la Guardia Civil, tenemos un trato estupendo, de hecho cuando tenemos algún evento como una feria, una Semana Santa, yo le agradezco a ellos, a Pedro, al Férez, tanto a Agustín, al Capitán, que creamos los planes de seguridad de forma conjunta y desde esta legislatura, que es la que yo estoy de Consejal de Seguridad, yo le doy la gracia a ellos porque nos han creado unos planes de seguridad perfectos. De hecho, en las últimas fiestas no hemos tenido ninguna incidencia reseñable. Vamos a intentar quitar prejuicios de antaño en los cuales la Guardia Civil se le miraba con otro ojo. La Guardia Civil es una policía moderna adaptada al siglo XXI. Queremos que lo sepan los escolares desde edades muy tempranas y que sepan que estamos a su disposición y que vean que nos pueden tocar, que pueden tocar los medios que son suyos básicamente, porque estos están al servicio suyo de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.